A ti, llevas un hombre puesto en el pelo y una sonrisa machita. Lágrimas que salvan regando el suelo, haz que su pañuelo quita, quita. Porque su cruel jardinero quiere arrancarle la vida. Por culpa de sucias manos, pétalos morados, son sus vellas. El jardín no quiere vivir la vida. Y en el jardín de su mente están haciéndose vidas. Y en el jardín de su vida. La vida mía pone su esperanza en el tiempo. Me ha dicho que cambiaría. No ves que el tiempo no avanza No ves que todo es mentira No ves que no hay nada en su alma No va a cambiar en su vida Que a mí espera el sol cada día Pero le atacan las nubes Y mi mujer, la bechita Y a mí no quiere vivir la vida Y a mí no quiere vivir la vida Y a mí de su vientre Está naciendo semillas Y a mí meInst政en Y a mí no quiere vivir la vida ¡Gracias!